Yo Tengo Una Muchachita Yo La Quiero Y No Es Por Bonita Vente Mi Chaparrita Vente Vamos A Bailar Vente Mi Morenita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Linta Buera Vente Vamos A Bailar Vente Mi Muchachita Vente Vamos A Gozar Yo Tengo Una Muchachita La Quiero De Corazón Yo Tengo Una Muchachita La Quiero De Corazón Yo La Quiero Y No Es Por Bonita Por El Modo Que Dios Le Dio Yo La Quiero Y No Es Por Bonita Por El Modo Que Dios Le Dio Vente Mi Chaparrita Vente Vamos A Bailar Vente Mi Morenita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Lita Buera Vente Vamos A Bailar Vente Mi Muchachita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Lita Buera Vente Vamos A Bailar Vente Mi Morenita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Lita Buera Vente Vamos A Gozar Vente Mi Lita Buera Vente Vamos A Bailar Vente Mi Muchachita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Chihuahua Rita Vente Vamos A Bailar Vente Mi Morenita Vente Vamos A Gozar Vente Mi Lita Vente Mi Lita Vente Vente Mi Lita Vente Vamos A Gozar Vente Vamos A Gozar Vente For The